Y bueno, para quienes quieran visitar la Feria de Jocotenango, pues a continuación veremos los horarios. De hecho, pues hoy es el mero día, como decimos, ¿verdad, Gabriel? El mero día de la feria. Aquí tenemos los horarios para que usted haga su agenda. Aquí nos mencionan, les comparto los horarios de la Feria de Jocotenango para que lo tomen en cuenta. Así que tenemos la información básica, listos para disfrutar esta feria. Aquí están los horarios para que usted haga su agenda, para que usted esté al pendiente de lo que está sucediendo en este hermoso lugar. Los horarios prácticamente son de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche hoy. A partir de mañana hasta el domingo 20, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Solo ayer y hoy y el sábado 12, pues el horario se extendía hasta las 24 horas. Hoy entonces usted tiene hasta las 12 de la noche para poder llegar y así pues visitar la Feria de Jocotenango. A partir ya de mañana, miércoles 16 hasta el domingo 20. Para que usted llegue y disfrute de las actividades de la feria, tiene desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Al igual que viernes y sábado también a las 12 de la noche. Es decir, tómalo usted muy en cuenta, conozca entonces que hoy hasta las 12 de la noche, miércoles y jueves hasta las 10 de la noche, viernes y sábado hasta las 12 de la noche y el domingo que finaliza pues hasta las 10 de la noche. Aquí están los horarios para que usted se organice y vaya a la feria, vaya a disfrutar en familia, a compartir por supuesto buenos momentos, a pasarla de lo mejor, tenga pendiente, siempre pues que tiene que llevar ropa cómoda y además una sombría porque en la feria en estos días, cuando usted menos piensa, llueve. Y esto pasa normalmente el 15, llueve y se quita la lluvia, llueve y se quita la lluvia, es parte de la misma tradición. Y es como un chiqui chiqui, ¿no? Más de ahí que esta es la tradición del 15 de agosto. Bueno, perfecto, seguimos nosotros informándole entonces y le hacemos la pregunta, ¿estado usted listo para disfrutar de la feria Jocotenango? Bueno, deseamos que así sea.